La primera tarde después de Navidad La tía Merinda es una mujer misteriosa la que no conoce más que por carta y porque se envía regalos que vive en una casa muy pequeña donde nada es lo que parece La casa está llena de puertas misteriosas que ocultan habitaciones sorprendentes una está llena de juguetes otra está llena de cosas para hacer normalidades otra está llena de disfraces hay una tía de dulces hay una cocina donde aparece cualquier cosa que uno quiera merendar y hay además otra puerta más misteriosa que las otras es la puerta de Navidad Eterna allí se guardan todas las cosas que hace en especial la Navidad pero esa puerta hay que cerrarla con mucho cuidado porque una vez que se cierra esa llave solo tiene una copia y si la llave se cierra no se puede volver a y ellos son los misteriosos que están empeñados en robar la llave lo van a conseguir Marla y Nacho tendrán que organizarse para encontrar esa llave para devolver la llave a su tía Merinda y para que la puerta de Navidad Eterna pueda desenterrarse todos los años creo que es un libro que me recuerda a las escenas que yo leía cuando era pequeña y a las que me gustaban a mí cuando yo sabía que les llegase a los niños cuando las escenas y bueno y sobre todo está recomendado para niñas y para niñas pues entre 9, 8 y 11 años la novela porque esa era la que creo que puede disfrutar de esta historia porque sobre todo ella era la que puede todavía creérsela y todavía están en condiciones de creer en mafia y creer en la gente se enamoran con las cuentas de ella